Bueno, esta es una de mis canciones románticas que se llama Quiero emborrachar mi corazón, en el estilo, en la versión de Lalo Catalán. Esta fue la primera versión que hicimos un poco bolero, un poco ranchera para ustedes con cariño. Dice así. Hoy tengo ganas de besarte como nunca lo sentí, hoy tengo ganas de amarte como nunca lo sentí. Mi vida se derrumba de dolor porque sé que te perdí. Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí. Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir. Y en donde estés, vuelve a ser feliz, vuelve a ser feliz. Quiero emborrachar mi corazón, quiero emborrachar esta pasión. Yo olvidaré en lágrimas tu amor, yo quiero calmar este dolor a falta de tu amor. Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí. Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí. Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir. Y en donde estés, vuelve a ser feliz, vuelve a ser feliz. Quiero emborrachar mi corazón, quiero emborrachar esta pasión. Yo olvidaré en lágrimas tu amor, yo quiero calmar este dolor a falta de tu amor. Mi vida se derrumba de dolor porque sé que te perdí. Quiero estar contigo, mi amor.